Nos vamos a hacer una nota como les había anticipado, en este caso ya está en línea Alejandro Ziniegra. Alejandro es el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, CAMESI. Queremos conocer un poquitito cómo está el mercado, no solo en lo que tiene que ver con escrituras, que justamente la gente del Colegio de Estribanos de la Ciudad de Buenos Aires nos hace llegar la cantidad de escrituras, el monto promedio de escritura, no solo en pesos sino también en dólares. 573 escrituras de compra-venta, la nada misma. Ustedes saben que el mercado inmobiliario está muy, pero muy sacudido y muy golpeado por todo lo que tiene que ver con la cuarentena, que le ha impedido a los clientes inmobiliarios comprar lo que puedan tener en carta para compra, para venta, tema de los alquileres. Solo hace relativamente poco se habilitó la visita a los lugares desocupados, con pedido especialmente a quienes son los representantes del consorcio. Pero bueno, vamos a abordar este tema de la compra-venta, pero también de lo que se viene el verano, porque por allí se entabló la discusión hace 10, 12 días, que quedó salada finalmente hace 4, si la Argentina va a tener temporada estival o no, si va a haber vacaciones de verano o no, si van a estar abiertos, entre comillas, las ciudades de la costa. Y por ahí salió a tallar Mar del Plata, a Tenemar, la propia Gessel, con quien hablamos la semana pasada o hace 10 días ya, con su secretario de Turismo, que lógicamente dice que están elaborando todos los protocolos para trabajar y entonces a ver cuál es la demanda que puede haber para este verano. Ginebra, Darío Larcos de EFM Concepto, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? A ver, vamos primero con el tema de las compra-ventas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto sigue medianamente paralizado, sigue bajo en cuanto a promedio de operaciones, a pesar de que algo están pudiendo mostrar? Mira, primero lo que quiero decir es que esto es futurología. Hoy no es que uno está analizando el mercado inmobiliario producto de algún receso económico, sino estamos analizando el mercado con una pandemia que nadie sabe cómo vamos a reaccionar a los seres humanos ante semejante problema. Entonces, dejando de lado eso, hoy el mercado se está empezando a recuperar, producto de que estamos pudiendo mostrar los departamentos, las propiedades. Si bien cada edificio, cada consorcio tiene su particularidad y te dejan o no mostrar los departamentos, se están empezando a mostrar. Y contra eso se están empezando a vender. La actividad empezó a mejorar y a moverse, estimando de que va a ir a medida que pase el tiempo y podamos ir recuperando una normalidad, el mercado se va a estabilizar. Hoy nos encontramos con una baja en los valores del 15-20%. No en todos los casos, no es general. Alejandro, perdón, ¿15 o 20% si lo comparamos con qué fecha? ¿Pre-pandemia? Pre-pandemia, sí, sí, sí. Sí, hoy han bajado los valores, pero yo creo que muy pronto se van a empezar a recuperar. Y te decía, hoy el mercado argentino inmobiliario no es un mercado que esté endeudado. La gente es dueña del 100% de su propiedad, no está con créditos hipotecarios, salvo raras excepciones. Entonces, te vas a encontrar con el que vende por una necesidad puntual. Estamos detectando dos cosas. El que vende por una necesidad puntual porque tiene un problema financiero y necesita vender. Y por otro que estamos notando, es gente que se está yendo a vivir al exterior y están vendiendo su propiedad. Entonces, no le importa tanto a qué valor vende, sino quiere vender porque quiere realizar sus activos y dejar el país. Alejandro, ¿pero ese mercado, ese grupo es significativo? ¿O que te lo estás dando así a necesitar como si fuera algo importante? ¿Se verifica como algo, no digo masivo, pero que se ve la estadística? Mirá, no me gusta generalizar porque son casos puntuales, pero que se escuchan, que se están empezando a escuchar. Antes no escuchaba nadie que decía, vendo porque mueve el país. Hoy empezás a escuchar de que vende la propiedad porque se retira. De nuevo, no es general, pero llama la atención porque antes no lo escuchábamos. ¿Esto se combina el que se quiere ir del país también con el que se quiere ir de la ciudad, por ejemplo, a un pueblo más chico o al campo? También está sucediendo, pero ese no vende más barato por un cambio. Ese no vende más barato por un cambio. El que vende más barato por un cambio son estos dos que yo te comento. Digo, el que quiere dejar el país y el que tiene un problema financiero necesita vender. Pero eso va a pasar, eso va a pasar. Yo estimo, 60, 90 días, eso pasa. Los que tuvieron la necesidad financiera cubrieron sus necesidades. Los que se fueron del país se fueron y va a quedar el mercado genuino, que es el que se va a ir recuperando. Y va a empezar a buscar el precio que tenía antes. Yo creo que van a ir recuperando y volver a tener su valor normal en cuanto al precio de compra-venta. Después tener las cosas que están sucediendo, que son los alquileres, ¿no? Hay público conocimiento que ante la imposibilidad de ir de vacaciones al exterior, la gente está buscando propiedades en el interior del país, donde esa fuerte demanda de consulta que hay, porque todavía no hay demasiadas concreciones de consulta, está haciendo que los propietarios empiecen a subir el precio de las locaciones. Y ahora sí te paso al tema del verano. ¿Qué están viendo respecto del verano? Algunos hablaban de los intereses que se han generado en alquileres en los countries, la posibilidad de alquilar la costa, pero por más tiempo de lo que se iba en años anteriores, ya no por una semana, 10 días, 15 días, sino eventualmente alquilar todo el mes. ¿Es real que esto ya se empezó a mover? Sí, sí, es real, es cierto. Consulta, no hay concreciones. Hay mucha consulta de la gente que empieza a armar sus vacaciones y está claro que va a ser difícil salir del país. Aquellos que veraneaban en Uruguay, que veraneaban en Brasil, o se iban a Estados Unidos u otras partes del mundo, se van a tener que veranear en la Argentina. Y va a haber, yo creo que va a ser un mercado importantísimo el turismo a nivel regional. ¿Y los precios cómo van a estar respecto del año anterior? ¿Qué se presume? De alquiler de temporada y van a subir, están subiendo. Están subiendo obviamente por oferta y demanda. Si hay mucha gente que está buscando alquilar en el país, esos alquileres van a subir. Todavía no te puedo dar con precisión, pero porque eso va a ir dependiendo de la demanda que se vaya generando a partir de que se empiecen a hacer las concreciones. No podemos hablar de un 20, un 30, teniendo en cuenta, bueno, tampoco se puede tomar como parámetro la inflación que hemos tenido el año anterior, la que vamos a tener en este. Va a depender de la oferta y la demanda, básicamente. Si vos querés, qué sé yo, alquilar una casa en Carilo, hoy la vas a poder alquilar a un precio, dentro de un mes la vas a alquilar a otro precio, y dentro de 90 días, cuando ya queden pocas casas, el precio indudablemente va a subir. Entonces, el incremento lo va a ir marcando el mercado. O sea, que el que puede tomar la decisión ahora es que lo vaya tomando, porque los valores van a ir subiendo. Ahora, qué loco todo esto, ¿no? Porque, bueno, vos conocerás tan bien como yo el tema del dicho, es básicamente gallego o español, plata en mano o cual en tierra, en tiempos de incertidumbre. Más allá de la incertidumbre, de la pandemia, de la cuarentena, y no sabemos hasta dónde va a seguir, la gente también está pensando en cómo descomprimir un poco la capocheta, ¿no?, teniendo en cuenta lo que estamos pasando. Sí, sí, ahí hoy la gente también empieza a cuestionarse su forma de vivir, se dieron cuenta que su casa es lo que más uno debería valorar, como valoraban nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos vivían en las casas, tenían su escritorio en su casa, antes se construía con una dependencia de servicio, se construía con un lugar para estar, se construía con un playroom, se construía con un escritorio, y a medida que fue pasando el tiempo cada vez los departamentos empezaron a construir más chicos, solo para dormir. Y hoy nos damos cuenta que no solo se duerme en su casa, es tu casa. Entonces, la forma de construir a partir de ahora también va a cambiar, la gente busca y prioriza el espacio libre, un balcón, un balcón terraza, un jardín, todos esos cambios se van a ir dando, la gente va a buscar otra alternativa, no solo para vivir, sino también para trabajar. Venimos acostumbrándonos a trabajar en edificios cerrados, todos de vidrio, sin salir a tomar un poco de aire, y hoy todo eso va a ir cambiando. ¿Cómo van a ir cambiando? Bueno, el tiempo lo dirá hoy, de nuevo, futurología, saber cuál va a ser el comportamiento de la gente para los próximos años que vendrán. Ahora, pero cambios, seguro van a haber. Tengo una última pregunta vinculada con los alquileres, a la luz de las cosas que han acontecido en el mercado. ¿Qué está pasando con los alquileres en Caba hoy? Gente que decide mudarse, gente que renueva, requisitos que se cumplen. ¿Cómo está el escenario de ese? Mirá, hoy es, si, por ejemplo, los departamentos que tiene un inquilino y se estaban por ir, hoy no se están yendo, no te dejan mostrar el departamento, es difícil entrar a mostrar un departamento con un inquilino. Entonces, normalmente, había departamentos que se estaban por vaciando, vos conseguías un inquilino, ese inquilino va a ver el departamento ocupado y lo alquilaba. Hoy eso no lo tenés. Por un lado, tenés los edificios que no te dejan entrar a mostrar los departamentos. Tenés que discutir con el consorcio para que te dejen entrar. Y después tenés la ley de alquileres. La ley de alquileres recién está empezando a causar su efecto. Todavía no podemos decir si es bueno o malo, porque, de nuevo, los dos parámetros que estoy diciendo, estamos viviendo un mercado normal. Yo estimo que va a ser bueno la ley de alquileres, a pesar de que hay algunas contras, porque lo que terminó de definir la ley es algo. Esto es lo que hay que respetar. Tanto los inquilinos como los propietarios, esto es lo que hay que respetar. Y acostumbrarse a que esas van a ser las leyes. El único punto en cuestión podría llegar a ser que durante el año no podés incrementar el valor. Eso es lo que debería traer aparejado, que el propietario a lo mejor suba ese valor para cubrirse ese año. Ahora, si vos no alquilás la propiedad y tenerla vacía, seguramente ahí es donde va a empezar a jugar la oferta y la demanda, y cada uno sabrá lo que hacer. Yo recomiendo, por un lado, que el propietario no tenga su propiedad desocupada, que la alquile, por más que tenga que recibir el precio, que el inquilino busque, porque también a veces los inquilinos quieren más rápido alquilar lo que primero encuentran por miedo a perder la oportunidad. Yo creo que tiene que buscar. Y el tercer punto, el Estado. El Estado tiene que fomentar la construcción de edificios de alquiler. Fomentarle al desarrollador, al constructor, acompañarlo para que se empiecen a construir edificios enteros para poder generar oferta, y ahí van a bajar los precios de los alquileres. Alejandro, gracias por este contacto. Ha sido muy amable. Bueno, gracias a vos. Muy buenos días. Gracias a vosotros.